Vamos a comprar, vamos a flipar. Es gigante. No está abierto todavía, ¿cierto? No, todavía no. Pero tiene la tienda que es gigante y aparte 12 plantas de vivienda. Wow. Pues lo dicho, si no se acuerda, por si acaso se lo repito, 218 con 4. Y ya está. Son graves. Perfecto. No me gustan los números sueltos. Lo entiendo perfectamente. Yo también suelo redondear. Aquí tiene la primera caja y ahora es verde y le doy el resto. ¡Gracias! 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 Aquí tiene Pues lo he dicho Semanalmente vamos hablando, ¿cierto? Y si al final Se quiere Ya no deshacer, sino Ayudar con el tema de la carroza Sería un alivio Sí, vente, vamos, mira Mírala, que igual a ti no te interesa Además es para eso, es para la minería No sé, interesante ¿Y cuánta carga tienes? 1200 kilos Oh, vienen bien Sobre todo para el comienzo Me vienen muy bien Pues sí, sí que me interesa, es la verdad Déjame mirar que esté vacía Uh, no está vacía Mejor no miren lo que hay dentro No se preocupe Por si acaso no soy policía, así que Ustedes saquen lo que tengan que sacar No se preocupe por si acaso no es Y el insecto ¡Suscríbete! 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 Listo. Pues eso es una muy buena pregunta. No funciona como... Ah, sí, sí, ya sé. Ah. Listo. Vale, y ahora la pregunta del millón. Perfecto. Es muy mal idea teniendo esas... Ahí, ¿cierto? A ver si pasa el hombre. Vale, entonces simplemente... La silba es distinto al tono de silbar. Ah. Está bien. Tiene un chile. A ver, no es lo más rápido del mundo, pero... A ver, para lo que necesito me sirve mucho. Va muy bien. La verdad, pues... Señor Balboa, sinceramente muchas gracias, porque me ha salvado de dar mucho camino. Pues sí, con eso puedes cargar ahí lo que necesitas. Eh, concretamente la semana que viene podré hacer el petito completo en vez de dividirlo en dos. Pues sí. Pues nada, ya vamos hablando. Eh, pues venga buen día. Cualquier cosa de tu modo me manda un telegrama, ¿cierto? Vale. Hasta luego. Hasta luego. La roca gratis. Ser un ruso a veces ayuda... ¿Te ha ido bien? Pues me ha ido tan bien de que me he ganado casi 300 napos y una carroza de más de mil, así que sí, me ha ido bastante bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Y se come gente. Es nuevo. No es la mejor carreta. Pero... me hace el apaño que pumpas ahora mismo. Ahí, 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 ahí. Hago el petito, dale, que hay, por cierto, gente, y me piro. Que lo sepan. Y agradecido. Porque, encima, hoy, concretamente, ha sido un día bastante parado. Ha sido un día de no hacer prácticamente nada. De hecho, me iba a ir. Me iba a ir antes de que apareciese esta gente. Pero han aparecido justamente cuando me estaba despidiendo. Ya no hay directo. Hay directo todos y cada uno de los días. Y cuando no hay directo, de todos modos, lo aviso en Discord. O en el grupo de WhatsApp. Bueno, grupo, es una comunidad más bien, pero se entiende el punto. ¿A qué hora? Sí. Siempre es nocturno. Suele empezarlo de entre las 9 a las 10 de la noche. De todos modos, es lo que te digo. Hay días que lo dedico a la gente que me importa. Y que quiero y respeto en mi existencia. Así que, yo aconsejo que siempre puedas estar de alerta al Discord. O a lo que puedas permitir de estar de alerta. Hola. Hola. Asusté. Y a lo mejor. Pues te dices. Pues lo dicho. Hay días que dedico a mi gente. Yo iba a dedicar cierto tiempo Oh, a mi gente. Pero ha aparecido gente. Ha aparecido gente en la gente. Ha aparecido gente de gente. Tremendo carro, perfecto. Ah, que sí. Sí. Te voy a robar esta vez. Es nuestro carro. Tengo 84 diamantes. Solo quiero uno, tío. Te voy a robar. Perdón, se me sale el venazo gitano. Claro que brilla ese rojo. Rascabuches, haber estudiado. Haber llegado antes. Vale, ahora la pregunta es... ¿Cómo se guardan las cosas aquí? Por detrás. Vale, estoy por detrás. Pues no tengo ni puta idea. Yo he visto antes... No sé qué da la lija. Pero no sé. Eh, eh, eh. Atrás, atrás, atrás. No queda por detrás, eh. Tipo, encima. Súbete encima. Por ahí detrás. Creo. Valeo. Más esquizofrenia. Visto parpadeando lo típico, ¿no? Qué lobo. Otro. Genial. No sé, vamos a usar un carro, guau. Mira, está el minero. Mira, no tengo un caray. Este es un normal que hace. Ah, abrir al hijo. ¿Es esto? Sí. Ah, es que... Ah, es que... Vale. Ya sé cómo es. Clic... Tal... Como mirando, ¿no? Sí, tengo que clicar mirando. Brutal. Disculpe mi paso de espacio. Mi, mi. Mi, mi. Sí. ¿Eso es para Alecay? Sí. Alecay, jodido. Chupa más del bote. Puto Alecay. Si es que... Espérate. Se puede llevar cien, ¿no? Sí. Tengo que reponer el precio. El precio de este hombre. Es rebajado por ser de estos. Sí, calculo rápido. No, ya, ya, ya. Ya lo calculo. Es que tengo la calculadora ya con... Porque han pillado las dos armerías a medias. Porque han pillado las dos armerías a medias. Sí. No les sabe al cálculo mental. No. La verdad que... Las matemáticas se me han dado siempre como el puto culo. Yo con nueve y medio me gradué. No sé matemáticas. No sé contar. Escúchame. Escúchame. Yo en... En... En matemáticas... No, no, no me acuerdo de en... ¿De qué era el examen? Que no va... No... No va en coña. Sa... Saqué un 5 y le dije al profesor. ¿En serio? Yo... Descubrí mi gusto por las matemáticas. Es como amor obvio, ¿vale? Sí. Cuando vi que creo el tema más complicado. Que era lo de... Las áreas y los volúmen de figuras geométricas con y sin profundidad. Ay, claro. Pues... Descubrí mi amor platónico por las mates. Con esas fórmulas de mierda. Y sufrí ni nada, chaval. Yo... Descubrí mi odio justamente con algo muy parecido a eso. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Tengo dislexia. Ah, ya. Hostia, letras y números te matan entonces. Eh... Hice un examen bien pero al revés. Solo te digo eso. Me encanta. No encuentro el valor de mi vida de buscar 0 a la X, ¿sabes? Es... O sea... Literalmente me dijo el profesor. Luego... Es que... Lo has hecho bien. Pero mal. Digo... ¿A qué te refieres? Porque... ¿Has calculado esto por esto por esto por esto? De esto de esto. Digo... Sí. Cuando era... Esto. De esto. Con esto. Y de esto. Digo... Al contrario. Ah... No entenderíamos. Hubo... Hubo un profesor que literalmente le dije... Es que me gusta complicarme más porque lo veía demasiado fácil. Me... Me miró bien feo. Me miró muy feo, tío. Y me dice... Me está vacilando. Y dije... No, me estoy vacilando a mí mismo. Porque es que es muy triste lo que me acabas de decir. Que toque me acaba de dar el cómodo. Tienes colocado lo del agua y todo eso. ¿El qué? Me ha dado mucho toque el cómodo. Tienes puesto lo del agua y todo. Ah... Sabes por qué lo tengo ahí, ¿no? No. Ah... Sí. Para los clips. Y toda esa página, ¿no? Para que no moleste. Yo... Hostia. Pues no me la he pensado. Te voy a quitar la idea. Claro. Yo le he colocado uno encima del otro, para que no moleste. Jeje. 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 Porque te lo juro. Qué tortura, tío. Te puedes creer. Sí. Que hubo una temporada donde... No sé. Me aburría. No sé. Y le decía a mi hermano. Dime operaciones cualquiera y te las resuelvo. O sea... Me la puto pela. ¿Sí? A ver, dime una operación. Oh, no. Jeje. Es verdad. No estoy con un caballo. Perdón. La costumbre. La costumbre. Se fue la mierda. No, 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 no. No. No sé. No sé. No sé. A ver, una que sepa todo ayuda la solución, porque si no... ¿Eh? Me sueño No Pero hay una botella de Coca-Cola que hay en ello Una que sepas dura respuesta Que sí, ¿no? Compotiririr